Acá le voy a enseñar a decir algunas palabras en guaraní a mi marido. Poraceba. Oyuhei. 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 Baera. La. Tembipuru. Aho. Aho. Tengo No hay suerte, no hay suerte, no hay suerte la familia que yo me he presumido que me he presumido mi hija para que me he presumido que me he perdido en la vida no puedo decir que no me he perdido al mismo tiempo cuando me he presumido que me ha perdido que me he perdido que una terremota me he perdido que no me ha perdido yo no tengo nada y yo ya que se va a trabajar ahí halla ponme mi robo del siglo ya vi a cañito y tres meses me hamitiéndola os da a darle a Cesar lo que es Cesar y ya vengo desde allá por los días y noches o ya por la bahija la ponía o ya por la belleza la feo vaya puta la belleza me ponía fácilmente las cosas mis hermanas y no tú hay tira está ta venga, es verdad o macaboyofaita o tupuejitas y también desde la chenvier cola mantan venga, vamos a venir Y me manda completo lobochito, depende de la careta de ahí, ¿no?